Segundo tramo, amigos, de nuestro encuentro esta tarde, aquí en La Tarde en Casa, comenzando esta semana. Ya vamos a presentar a nuestro invitado, pero aún antes, perdón, ahora, vamos a un consejo de homopatía Hahnemann. Hermoxita Gel Baba de Caracol, cosmética natural para el cuidado facial y corporal, poderoso antiarrugas e hidratante, contiene elastina, colágeno y alantoína. Hermoxita Gel Baba de Caracol recupera células, utilizándose con éxito en tratamientos postcirugía, disminuye quemaduras, manchas de la piel, acné y cicatrices. Hermoxita, poderoso regenerador apto para todo tipo de piel, ideal para el día y para la noche, por sus componentes naturales y exquisito aroma a gardeña. Hermoxita es desarrollado por la Facultad de Química, produce homeopática Hahnemann, salud naturalmente. Convención 1436. A mí me preocupa, Marín, es el invitado que tenemos. ¿Le preocupa el invitado? ¿Qué le preocupa? Sí, sí, porque es director de movilidad de la Intendencia de Montevideo. Sí, ¿qué le preocupa? Que nos cobren por movernos, que es lo único que falta, pero esperemos que no sea esa la idea que trae. Esperemos que no sea en el sentido literal. Le damos la bienvenida a Pablo Intamuzu, muchas gracias por acompañarnos, señor director de movilidad de la Intendencia de Montevideo. A mí no me preocupa tanto... No está pensando en eso, descartamos eso, ¿no? Por ahora. No, no. Ese exceso no me preocupa tanto, lo tomo como de quien viene, como hace el propio dictado. Pero sé que pusieron un tuit este fin de semana de que las peatonales que rondan, los semáforos de las peatonales que rondan la Intendencia de Montevideo, decían en el tuit, tienen las horas contadas. Yo dije, tic-tac, ¿qué es lo que pasa? Los semáforos de las peatonales en la Intendencia. Así lo vi este fin de semana. Cuenta regresiva, ya hay como 200 semáforos con ese sistema. Yo dije, oh, pete. Ah, sí, claro, sí, sí, que tiene el numerito. ¿Te avisa cuánto tiempo te queda? Sí, yo lo he visto, bueno, ya en la ciudad de la costa, fuera de sus dominios, pero es muy útil. Muy útil. Porque, por ejemplo... Sobre todo para la gente más. Ansiosa. No, y alguna gente con más problemas para desplazar. Claro. Ah, también, que puedes calcular cuánto te lleva a cruzar, claro. Pueden calcular mejor. O sea que la idea es que no necesariamente uno tenga que pulsar un botón, simplemente la información está anexada al... Está siempre. ...al semáforo. Cada vez que se dispara un ciclo, comienza la cuenta regresiva. Pregunto, ¿esos semáforos que tienen esa cuenta regresiva, que va de cuánto, de 10 a menos? Depende, depende del cruce. Ah, depende del cruce. Depende del ancho de cada calcio. También están sometidos por ese centro de movilidad, de acuerdo al cual, gracias a las cámaras que ustedes tienen, van midiendo el lapso que hay entre luz verde y luz verde? Todavía no. Pero va a estar. 18 de julio y todo el centro de Montevideo ingresan ahora a la fase 2 del centro de gestión. No lo asuste a Sotelo. No, yo me imagino el centro con Itamuso con una libreta. Pero al contrario, son cosas buenas para... No, más bien... Igual, hágalo. Asuste a Sotelo. Sí, sí. Es que, bromas aparte, en esto no hay mucho misterio. O sea, tiene que estar la normativa y tiene que haber un sistema de fiscalización, porque eso nos hace mejores ciudadanos, lamentablemente. No, pero en el caso este de los semáforos con cuenta regresiva, ¿eso es en los cruces complicados? Bueno, en realidad es una tendencia que se está instalando en todo el sistema. Se comenzó con fuerza cuando se hizo el corredor Garzón, allí se instalaron todos los cruces con cuenta regresiva, y ahora es una... en la medida que se vaya renovando equipamiento, se va instalando este tipo de semáforos con cuenta regresiva. Bueno, eso es parte de lo que nos permite la tecnología, ¿no? Exacto. Que ha dado muy buenos resultados en el caso de todo este equipamiento que se ha instalado en la Rambla, en Avenida Italia y Ayude Messi. Sí, Boulevard, parte de General Flores, Rivera. Son las arterias en donde hoy está funcionando el centro de gestión. Y esta fase 2 que te decía, que ya está decidido, ya estamos en trámites de ampliación de la licitación, ya estamos incorporando el centro, todo el centro. O sea que es un trabajo más complejo porque el centro es como una malla, no es una arteria, sino que es un conjunto de semáforos a sincronizar, y después los corredores del oeste, inclusive los accesos a motor. En el centro se vienen cambios muy significativos en la medida que se avance en el proyecto este del 18 de julio semi-peatonal, lo cual significa que se va a utilizar para ómnibus solamente, no para autos particulares. Y ciclovía. Y ciclovía. Y peatones. Bueno, claro, pero eso quiere decir que las arterias laterales, tanto de ingreso como de egreso, van a recibir buena parte de ese tránsito vehicular. Allí también va a haber cambios. Bueno, eso es lo que ahora se está iniciando en la etapa de estudio más fino, ya con simulaciones, tenemos que ver qué pasa con esas vías laterales, con San José, Colonia, Mercedes, Uruguay. Claro, porque ahí en la defensa Uruguay es sensiblemente más ancha una avenida que es de entrada de lo que es, por ejemplo, Colonia, que está bastante más saturada. En Uruguay todavía se transita con comodidad. Sí, con calles en el centro que todavía mantienen su perfil del otro tránsito de antes, con mucho estacionamiento. Tenemos que empezar a llegar a la conclusión entre todos y tratar de ponernos de acuerdo de que si tenemos más vehículos circulando no podemos seguir manteniendo los espacios para estacionar vehículos. Entonces hay que buscar los puntos de equilibrio, esos son los más difíciles. Pero la idea, voy a tal lugar, estaciono a media cuadra, a una cuadra, eso no existe. Eso hoy ya en algunas partes de la ciudad y en el centro ya es un sueño. Bueno, tenemos que empezar a acostumbrarnos a eso y a seguir viendo entre todos que para el movimiento diario nuestro de cada día, a lo habitual, no quiere decir que la gente no tenga auto. Pero muchas veces, sacando la cuenta y razonando, capaz que nos sirve más movernos en determinados movimientos cortos, en transporte público, incluso a pie. Es una ciudad muy linda para caminar, se están mejorando las veredas. Pero bueno, creo que esa es un poco la clave de todo esto. ¿Cómo hacemos para administrar el problema que tenemos con el tránsito? Sobre todo por el uso del vehículo particular, el individual. Tampoco manejamos de acuerdo a la cantidad de vehículos que tenemos. A mí me pasa frecuentemente, por ejemplo, venir desde el Prado hacia el canal, llegar por Roslo a 18 de julio, me significa tener una vereda, autos estacionados. Y el resto de la calle, libre. Y ahí podríamos venir de a dos. Y andamos de a uno por la izquierda. Y andamos de a cincha por otro, como decíamos antes. Sí. Entonces, obviamente caen, yo sé, caberán, perdón, entrarán cinco autos en la cuadra, no más. Si vamos en doble, entran diez. Exacto. Y todos ganamos. Y sin embargo, ese hábito no está. No está. No sé si es que todos manejamos desde hace mucho. Y tenemos hábitos viejos. No estamos siendo debidamente instruidos. O capaz que ahí habría que reforzar un poquitito el tema del inspector asesor. Sí, yo creo que tengo una visión capaz que un poco más pesimista que la tuya en cuanto a lo que significa la formación o la educación vial. Generalmente, cuando hablamos de esto, todos nos imaginamos la escuela, el liceo, y nos olvidamos de que los adultos que hoy estamos en el tránsito también tenemos que recibir esa educación. Pero creo que el solo hecho de un inspector diciéndonos las normas, diciéndonos las reglas, muchas veces no produce el cambio. El cambio se produce cuando hay una fiscalización, lamentablemente, y tenemos que llegar a algún tipo de sanción para cambiar alguna conducta. Y hay algo peor, Pablo, y no solo que los adultos necesitamos capacitarnos o educarnos, sino que estamos educando con el ejemplo todo el tiempo a los más chicos, y a veces el ejemplo no es justamente el más provechoso. Pero cuando hablamos de educación vial, inmediatamente lo que decimos, vamos a la escuela, entonces le ponemos la mochila a los gurises que nos tienen que corregir a nosotros. Y debería ser al revés. El principio de educación permanente es un principio pedagógico que ya tiene flojo 40 años. O sea, así como nadie termina una carrera y se terminó, vuelve a estudiar en cualquier disciplina, también en ese tema, ¿no? Uno tiene que estar abierto a recibir esas nuevas indicaciones. Todos los que manejamos un vehículo, se supone que todos, capaz que alguno no la tiene, pero todos debemos tener una habilitación, un permiso. Demostramos conocimientos teóricos y prácticos, y en esos conocimientos teóricos y prácticos, ¿quién no sabe que la norma de circulación es por la derecha y que la izquierda es para rebasar? Sin embargo, todos vemos que vamos todos por la izquierda, como decía María Inés, en fila india. Tomando mate, o por lo menos... Tenemos que cambiar. Ahora, el relevamiento que hicieron sobre el transporte en la capital le dio unas cifras que son significativas, ¿no? Los montevideanos realizan en promedio más de dos viajes entre semana con una duración aproximada de 24 minutos. Es un tiempo razonable para lo que puede ser en cualquier capital hoy en día del mundo, ¿no? Ahora, dos tercios de estos viajes se hacen en auto, moto y ómnibus, y un tercio a pie o en bicicleta, lo cual en principio también podría ser razonable si uno piensa la gente que se transporta, se traslada a distancias largas para ir o volver del trabajo y ese tipo de viajes. ¿Cómo analizan ustedes o cómo ponderan estos números? Bueno, la primera gran conclusión que sale de esta encuesta, que es casi un censo de movilidad, es que comparándola con el 2009 hay cierta estabilidad. Uno tiende a pensar que del 2009 para acá como que todo explotó. Y bueno, los primeros datos nos indican que hay ciertos números que se mantienen bastante estables. Eso creo que es una primera lectura, si se quiere, que tira por tierra alguna percepción que uno puede tener. Lo otro, en materia de movilidad propiamente dicha, creo que hay buenos datos de que nos movemos un poco más los uruguayos. Yo creo que habla bien de cualquier sociedad, porque eso significa que si la gente se mueve más es porque hay más actividad y hay más facilidad para movernos. Y por otro lado, hay una cuestión que nos prende una luz amarilla que ya la percibíamos, pero que esto lo confirma, es que se abre un poco más la brecha entre el transporte privado, individual y el transporte público, el transporte colectivo. Estábamos en el año 2009, teníamos seis puntos de diferencia entre una modalidad y la otra y esa brecha ahora se abre y está en un 16. O sea, perdimos gente, bajó gente del ómnibus que se subió, para hablar gráficamente, que se subió al transporte individual. Esto, para cualquier ciudad, es complicado. Esto desarrojaría, sí, porque eso también muestra que hay mayor bienestar. Es decir, que la gente, por las razones que sea, tiene algún dinero o tiene facilidades como para pagar un préstamo y se compra un auto. Esto hace no tanto tiempo era mucho más difícil, sobre todo para las capas medias y medias bajas. Ahora, tiene como contrapartida eso, que las calles no se ensanchan, que la contaminación es mayor, que a veces los problemas de tránsito también. Sí, las calles no se ensanchaban capaz, pero bueno, tenemos un conjunto de obras que ya están en etapa de ejecución casi, o sea, estamos ya en los proyectos ejecutivos. Y algunas francamente ambiciosas, ¿no? Sí. ¿Las vemos después de la pausa? Cómo no, con gusto. Gracias. Gracias. Presentó Té Canarias, nuestra manera de tomar té.